Hola, soy Hank Wimbledon y esto es... ¡Hola, Hank! ¿Sabes dónde venden elotes? ¿Hank? Esto es Madness Combat. El día de hoy... ¡HANK! ¡Cómo pudiste, cabrón! ¡Qué! Yo solo quería... El día de hoy vamos a matar a un par de personas y meter mi p*** en una licuadora. ¡No mames! ¡Ah! ¡Quería elote! ¡Ya sacas a ch***! Dame una razón, ahora mismo para que no te partes. ¡CASA! Di, soy un payaso. ¡Soy un payacho! ¡Soy un putazo!